Doña Estrella, de 91 años, ya recibió su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ella es residente del hogar Jardín de los Abuelitos en esta capital. Doña María Estrella es parte de los 68 adultos mayores que recibieron la tercera dosis a domicilio a través del sistema de vacunación extramural, en el cual personal del Ministerio de Salud asista a diferentes centros donde las personas tengan problemas de movilidad. La tercera dosis es, de hecho, un beneficio para la población adulta mayor. Se va a colocar la vacuna de Pfizer y Moderna, que son las que están autorizadas por los CDC para personas mayores de 60 años. El rubro que nosotros cubrimos, que son las personas mayores que están en los centros de atención o los hogares para personas mayores, pues sí constituyen un grupo blanco y un grupo vulnerable para lo que es el COVID-19. Los adultos mayores beneficiados con la vacunación se mostraron satisfechos con este procedimiento, ya que dicen estar conscientes de cómo esto ayudará a protegerlos del mortal virus. Les agradezco que nos estén cuidando, porque es para protegernos. Muy bien, muy bien. Estoy bien para mi edad, está mucho ya. Contenta que ya recibimos la tercera dosis para una mejor protección para el virus que está haciendo estragos a nuestra humanidad. La colocación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país fue anunciada por el presidente el pasado 24 de septiembre para personas mayores de 60 años, personal de primera línea, maestros, policías, bomberos, entre otros. Hasta el momento se han aplicado más de 78 mil terceras dosis en todo el país. Eva Velasco, TCS Noticias. ¿Qué es lo que se ha hecho?